Al respecto, la verdad es que la inflación ya llega a números incalculables, esta pelea constante del gobierno nacional contra y por el dólar, hace que realmente haya cada vez más pobres en la Argentina. Un tercio decía exactamente y sabía el nombre, vení, vení Mariano, y sabía el nombre exactamente, el número, perdón, exactamente también el cardenal cuando hacía referencia hoy en el Tadeum. Así es, el cardenal Polio dijo que era un tercio de la sociedad, estaba bajo el nivel de pobreza y que esto era algo que tenía que atenderse desde el gobierno, que el gobierno podía ser una herramienta de mejorarle la vida a los ciudadanos, pero también podía ser una herramienta de opresión, de marginación y de destrucción. Y cuando habla de opresión, marginación y destrucción, habla básicamente de no poder poner un plato de comida arriba de la mesa, que eso es algo que está padeciendo gran parte de la sociedad argentina. Y luego el jefe de gabinete decía lo contrario, decía en algún punto, no lo contrario, pero como que las cloacas, el agua potable y la lucha contra el narcotráfico podían hacer que la pobreza disminuyera en nuestro país, cuando en realidad lo que hay que atender hoy es que las personas, los ciudadanos no pueden comprar ni siquiera un litro de leche. Sí, dijo el ministro, el jefe de gabinete, perdón, Marcos Peña, dijo, no necesariamente es una cuestión que está vinculada a los ingresos. Dijo, está vinculado con las cloacas, el agua y el narcotráfico. Y el narcotráfico. Hola, bueno, esas son las líneas. O sea, vos podés vivir mejor, por supuesto, si no te acosa el narcotráfico, con agua potable y con cloacas, pero si no tenés comida, no podés vivir. No podés vivir. Eso no podés vivir. Combustible básico. Hasta el momento que se haya inventado en el mundo es la comida. Y la comida está escaseando, está faltando en la mesa de todos los argentinos. La tenemos a la Colo, en nuestro móvil, creo que está con una invitada, con una jubilada. Recordame el nombre, Diego, de la señora con la que está. Adelante, Colo, presentame todo, dale. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola, Ale, hola, Mariano. Estamos acá en la casa de Teresa Susana, así que vamos a estar repartiendo el nombre entre Teresa y Susana. Ella se hace llamar de las dos maneras. Estamos junto con la abuela que tiene 85 años y a mi lado tengo a Cristian D'Alessandro, bueno, conocido por todos nosotros, abogado previsionalista. Sí, claramente. Alto defensor de los jubilados. Exactamente. Y acá vinimos hasta la casa de Teresa, de Susana, en Devoto, para que veamos un poco la situación de los abuelos. Y ella te va a estar contando, ahora tienen retorno los dos chicos, para que ustedes hablen con ellos, van a estar contando cómo es la situación acuciante que viven todos los abuelos. Y, por ejemplo, Ale, en el último año, estábamos acá repasando los números con Cristian, en el último año la canasta mínima de los jubilados, la canasta de los jubilados que incluye medicamentos, aumentó un 67% en un año, de abril de 2018 a abril de 2019. Y ¿sabés cuánto es hoy la canasta de un jubilado? ¿Cuánto? 30.500 pesos. 30.500. Y la jubilación mínima... ¿Y cómo vive Susana de esta manera? ¿Cómo vive? A ver, que me lo cuente ella. Por eso. Vamos a hablar con ella. Acá te la pongo en el micrófono. Susana, te está hablando. Hola, Susana. Buenos días. Alejandra es mi nombre. Sí. Sí, sí, Alejandra. Yo soy jubilada y cobro la mínima. Soy sola. Pero no me alcanza. No me alcanza. No quiero andar pidiendo, pero no puedo. Pago la luz, pago el gas, pago la despensa. 5.000 de remedio. No me alcanza la mínima. Y me pongo muy mal. Es que pagué toda la vida por té para tener una vejez tranquila. Y estoy viviendo estos momentos tan difíciles. Muy difícil para mí vivir así. Y me pongo a mirar en mi casa, abro la heladera y la encuentro en la heladera vacía. Tan vacía como mi estómago. Tengo hambre. No sé qué hacer, cómo buscar, a quién recurrir. Decidí salir y vender torta frita con mi bastón, con mi canastito, a vender a Palermo. Puedo caminar mal porque estoy enferma, pero hice un esfuerzo. Y no ha de creer que en Palermo todos me han comprado la torta frita. Y me vine muy contenta con la torta frita. ¿Cuánto hace? El canastito vacío. ¿Cuánto hace, Susana, que hace esto? ¿Cuánto hace que hace las tortas fritas para poder subsistir y tener comida todos los días? Me largué ahora. Hace poco. No hace mucho que estoy haciendo eso. Estoy sufriendo. Me ayudan. Pero yo no quiero pedir. No me gusta pedir. Yo aporté para poderme jubilar y estar tranquila. ¿Qué pasó ahora que yo vengo y no tengo nada en mi casa para comer? Tengo hambre. ¿Qué están haciendo con nosotros? ¿Cuánto le alcanza con lo que junta con las tortas fritas? ¿Para cuánto le alcanza? ¿Cubre los remedios? ¿Cubre la comida? ¿Cuánto? No, no. Todo eso son lo que vemos ahí en pantalla son los medicamentos que usted consume de manera diaria, Susana. No, no, no. Para un plato de sopa, para tomar un mate cocido, porque también la yerba está muy cara. Todo es imposible comprar. La carnicería ya pasa por ella y no hace mucho que yo no voy a la carnicería. No, 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 no me alcanza. No puedo. Alete, acá te mostramos brevemente. Mirá, mirá, Alejandra, para que tengas, tengan idea y dimensión de la situación de los jubilados. Y la mínima es 10.400 pesos hasta junio inclusive. La Teresa, la abuela Teresa, por mes gasta 4.400 pesos en medicamentos y casi la mitad de su jubilación. Porque PAMI no le cubre el 100% de los remedios a partir de la gestión de Macri en estos últimos dos años. La gran mayoría de los medicamentos tienen que abonar entre un 20 y 80%, ¿sí? Es el descuento que les hace el PAMI. El resto lo tienen que abonar. En total, ella toma 15 remedios por día y por mes está gastando casi 5.000 pesos en medicación de una jubilación. De 10.400 pesos, y estábamos hablando acá con Liliana, su hija, no tenemos justo las facturas para mostrárselo, pero gastan, sola vive Teresa, de luz, casi 1.000 pesos, casi 1.000 pesos de gas, 2.000 de expensas. Ya está, ya tenés prácticamente toda la jubilación, simplemente... Y se agrega, perdónenme, buen día al piso, y se agrega una situación más drástica. Acá Susana usa apósitos femeninos, pañales, y si ustedes ven, en el monoambiente prácticamente que vive, está colmado de pañales porque tiene que usarlos, y esos pañales que tampoco están a veces incluidos por el PAMI, y te incluye una parte, pero otra parte no, realmente salen carísimos, porque los pañales para adultos mayores aumentaron fortuna en este último tiempo. Entonces, se suma en esto que Susana dice, el hambre, ¿no? El hambre y esa necesidad de no pedirle a la hija o al nieto que está en el exterior, que tuvo que emigrar para poder subsistir, y tener que salir a vender tortas fritas, como ahí está la canasta con la que ella vende en el Rosedal. Es triste y angustia. Me gustaría preguntarle, Cristian, a Susana, cómo es esta idea que se le ocurrió de preparar tortas fritas para poder subsistir, si es, y quiero saber si es su receta, si es tiene una receta mágica, por qué eligió hacer tortas fritas, imagino que por el costo, y bueno, estuvo ahí viendo qué era lo que podía utilizar o hacer para poder vender. Cuénteme, Susana. Pensando, pensando qué es lo que podía hacer, porque soy discapacitada y tengo mis buenos años, con temor a caerme a la calle, y me decidí a hacer tortas fritas. Un día digo, algo tengo que hacer, pero me daba mucha vergüenza salir y empezar a ofrecer en la calle tortas fritas. Entonces me fui hasta Palermo, en Palermo escucho que dicen que venden cosas los chicos, y fui ahí y con poco, con un paquete de harina me... Eso quiero saber. Usted invierte, compra, usa un paquete de harina, y qué más para hacer las tortas fritas. ¿Cuánto tiene de costo, de gasto para hacer las tortas fritas, y cuánta cantidad hace? Ay, es que eso no sé, habré hecho 20 tortas fritas. 20 tortas fritas. Ahí se le cayó el retorno, pónganselo en la oreja a Susana, sí, tranquila. Unas 20 tortas fritas. ¿Y a cuánto venden las tortas fritas? Más o menos. Más o menos. ¿Y a cuánto venden las tortas fritas? Y la vendo, dos tortas fritas, 20 pesos. Dos tortas fritas, 20 pesos. O sea, se volvió, ¿no? Con mucha plata a su casa para comer, ahora entiendo lo del plato de sopa. 200 pesos, claro. Sí, un plato de sopa, un paquete de hierba para tomar un mate cocido, y con eso me voy arreglando. Y ahora estoy un poco más entusiasmada porque consigo, y no tengo que ir a pedir que me den, que es muy triste esto, que me estoy muriendo de hambre cuando toda la vida trabajé, toda la vida estuve aportando, y que me tenga que pasar esto, y vivo sola, enferma y discapacitada. Cristian, la verdad que escucharla obviamente nos destroza el corazón, no es... Esta es una abuelita más de todos los abuelos que tenemos en la Argentina completamente desprotegidos y desatendidos por el sistema. Que, bueno, ¿qué podés agregar al respecto, no? Ya conozco tu lucha constante y tu emoción, por supuesto, por el amor que tenés hacia tu trabajo y hacia ellos. Sí, mira, cuando Susana se acercó a nosotros, en realidad hay una compañera acá que es Susana, una jubilada que lucha día a día, que tiene un pequeño comedor donde se conoció con esta Susana, con Teresa Susana, cuando fue con la hija a tomar la leche, a tomar la merienda, y se acercó. Y después, bueno, a través de lo que es el sindicato de jubilados que estamos armando, bueno, le estamos dando contención en lo que se puede. Pero así como la realidad de Susana, nos encontramos con prácticamente el 80% de los adultos mayores viviendo en una situación de pobreza. Susana vive en un devoto, se podría decir que es un barrio dentro de todo de clase media de la capital federal. Y sin embargo vive así, en un pequeño ambiente, plagada de pañales por su discapacidad. Pero si uno se va a González Catán, a Merlo, a Moreno, a alguna parte, inclusive aquí cerquita de la ciudad de Buenos Aires, se va a encontrar con situaciones a lo mejor, inclusive peor que la de Susana. Porque, imagínense, 85 años vendiendo tortas fritas en la calle. Para volver con 200 pesos a su casa. Con 200 pesos que le tendrá un costo a lo mejor de 50, 60 pesos. Digo, no sé bien cuánto puede tener un costo entre lo que gasta. Pero imagínense, casi 5 mil pesos le vienen de medicamentos. Y esos medicamentos los tiene que tomar. Y si bien la hija la puede ayudar a lo mejor, tampoco mucho. Porque Liliana, la hija, tiene otro problema de salud. Y es sola. Y gana la mínima. Entonces, la realidad es que terminan viviendo en una situación acuciante, donde la vemos llorar y con hambre. Y eso es lo que está pasando en cada uno de los hogares argentinos. Gente que se quedó sin trabajo. Adultos mayores que tienen que vivir con los hijos hacinados. La realidad es triste y dura, ¿no? Quiero mandarles un abrazo a todos. A Susana en especial, que está atravesando este duro momento. A su familia, que lamentablemente hacen lo que pueden también, porque cada uno está peleándola día a día. Así que un abrazo muy, muy, muy grande, Susana. Y bueno, que ojalá pronto mejore la situación para vos y para todos los jubilados de la Argentina. Ojalá que sí, ojalá que sí. Porque la verdad que es muy difícil estar con hambre y acostarse con hambre. Y gracias a Macri, que nos está matando a todos, porque es eso lo que están haciendo con nosotros. Si me permitís, antes de cerrar, queremos convocar el 4 de junio, el martes 4 de junio, el sindicato de los trabajadores pasivos, el sindicato de los jubilados, va a ser el lanzamiento del sindicato, donde va a estar todos los referentes y vamos a tratar de abordar estas políticas de contención. Esto va a ser en la sede de la UOM de Capital Federal, Hipólito Yrigoyen, 4265. Martes 4 de junio, a las 4 de la tarde, en Hipólito Yrigoyen, 4265. Ahí va a estar todos los compañeros, todos los que tengan duda, inquietud, los que estén en el caso, como Susana, le vamos a tratar de dar contención en lo que se pueda. Allí estaremos, Cristian, por supuesto, apoyando a nuestros queridos viejos. Gracias, Colo. Muchas gracias, Ale. Muy bien, esto es Argentina en Vivo, nos quedamos hasta las 13.